Si quieres hacer crecer tu negocio o estás pensando en iniciar tu propio emprendimiento, puedes aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información, ya que con ellas puedes obtener datos valiosos y aplicar herramientas fáciles de usar para que tus proyectos se fortalezcan. De la misma forma en que lo hacen las grandes empresas. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 tips para potenciar tu negocio con el uso de las TIC. 1. Analiza la información de las redes sociales para conocer los gustos y necesidades de tus clientes, así como las tendencias del mercado. 2. Mejora la comunicación con tus clientes, proveedores y empleados con el correo electrónico, el WhatsApp y las redes sociales. 3. Expande tu negocio ofreciendo tus productos y servicios dentro y fuera del país por medio de las TIC. 4. Simplifica los procesos con programas que te ayuden a llevar la contabilidad, la base de datos de clientes u otros que sirvan para reducir tiempo y dinero. 5. Mide la satisfacción de tus clientes a través de encuestas y otras estrategias usando los medios digitales. 5. Mide la satisfacción de tus clientes.